Bueno, pero vamos con un nuevo vídeo, martes 30 de enero, con bastantes cuestiones de comentar. Por cierto, hoy que, como todo el mundo bien sabe, es ese pleno, en este caso, para aprobar la amnistía. Creo que empieza a las 3 de la tarde, así que si eso, pues a última hora del día. Hoy o mañana haré un pequeño comentario al respecto, porque por supuesto que hoy va a quedar, pues, aprobada la mayor traición, sinceramente, que pueda haber en un país que se haga llamar democrático, que por supuesto España no lo es, es decir, un partido en el que no hay separación de poderes, no hay una fiscalía independiente, sino que solamente hay hooligans socialistas, no hay un tribunal constitucional independiente, simplemente hay hooligans socialistas. Vamos, en definitiva, no hay un poder judicial libre e independiente, tampoco hay prensa libre porque están todos subvencionados por el gobierno de turno, como digo, no hay separación de poderes, no nos preguntan nada. Bueno, claro que España no es ningún estado democrático, evidentemente, estamos lejísimos de ser un verdadero estado democrático, pero bueno, como digo, una aprobación como la que vamos a tener hoy de esa amnistía a golpistas, a delincuentes, terrorismo bueno, terrorismo malo, como digo, es la mayor infamia que se puede hacer. Es cierto que, bueno, salen por ahí en algunos medios de comunicación, que a lo mejor Junts incluso puede tumbar la propia amnistía porque no están seguros de que a Puigdemont pues le vaya a servir o vaya a proteger a Puigdemont, es un esperpento completamente, es decir, nos damos cuenta de que el gobierno de España depende de un prófugo de la justicia, depende de un delincuente que está en Waterloo, que dio un golpe de estado, que se fugó en un maletero, es decir, el verdadero presidente del gobierno de España no es Pedro Sánchez, es cierto que él sigue disfrutando del Falcon, del Super Puma, pero el presidente del gobierno de España es un prófugo de la justicia, es un delincuente, es un golpista, es Puigdemont desde Waterloo. Este es un poco el nivel, como digo, es un esperpento, es decir, nos llegan a decir hace seis años que el presidente del gobierno es Puigdemont y no se lo cree nadie y es la figura real que está dirigiendo nuestras vidas y que está gobernando nuestro país. Es que vamos a llegar a un punto en el cual Puigdemont va a exigir, pues no sé, yo qué sé, tener inmunidad en la Constitución para que no le pueda pasar nada y es que también son capaces de dársela. Es decir, es lamentable completamente y, como digo, hoy probablemente salga adelante con la colaboración explícita también, por supuesto, del Partido Popular que tramitarán esa cuestión ilegal, evidentemente, en el Senado, a pesar de tener mayoría en la mesa de la Cámara Alta para negarse a hacerlo. De ahí, tal vez, ayer en Baleares, que ya lo comentamos en su momento, pues pasó lo que pasó, claro, que el Partido Popular tiene que ir comprando diputados, ¿para qué? Precisamente ahora, en una campaña de Galicia, donde sabemos que el Partido Popular tiene muy difícil mantener la mayoría absoluta para querer joder a Vox, para que hablemos de estas cuestiones en Baleares y de crisis internas y de cuestiones internas y no se hable de que el Partido Popular no va a hacer lo que tiene que hacer en el Senado negándose a tramitar la ley de amnistía. Ya sabemos cómo funciona el viejo y partidismo rancio, coduque y corrupto, ¿verdad? Pero bueno, respecto al tema de Baleares, simplemente haré un último comentario al final del vídeo, porque este vídeo no es para hablar, como digo, de la amnistía ni de Pedro Sánchez. Al final, bueno, diga lo que digan los medios de comunicación, que se creen que a lo mejor Junts no aprueba esta cuestión, por supuesto que la amnistía va a salir adelante. Bueno, pues este gobierno que nunca tenía que haberse formado, evidentemente, un gobierno, pues, bueno, pues formado por delincuentes. Es que es lo que tenemos en España, un gobierno de delincuentes, ni más ni menos, ¿no? Y un Partido Socialista que ha sido capaz de asaltar todos los resortes del Estado, también, por supuesto, con la colaboración explícita del Partido Popular. Pero lo que vengo aquí a comentar este vídeo, para seguir, bueno, pues, hablando un poco, porque esto tiene mucho que ver, precisamente, con lo que ha ocurrido ayer en Baleares, ¿no? Es todas las mentiras. He leído un artículo en Contando Estrelas muy bueno. De todas las mentiras de los medios de comunicación del Partido Popular, desde que, precisamente, arrancó la precampaña en Galicia, hace ya aproximadamente un mes, y cómo el Partido Popular, pues, se dedica a amplificar todos estos bulos y todas estas mentiras que, como digo, publican los medios de comunicación al servicio del Partido Popular. Es un artículo que podéis encontrar en Contando Estrelas, ¿no? Y nos habla, pues, de los 10 bulos que han hecho, o han dicho, los medios de comunicación del PP en las últimas 3-4 semanas, ¿no? Empezando por ese falso lanzamiento de botella de Ortega Smith a un concejal de Más Madrid. ¿Lo recordáis? Fue el pasado 23 de diciembre, o 22. Todos los medios de comunicación Ortega Smith ha lanzado una botella de agua a un concejal de Más Madrid. Algo radicalmente falso. Lo vimos todos en el vídeo, o en los vídeos. Pero da igual, los medios de comunicación al servicio del Partido Popular ya se encargaron de hacer ese relato. Días después, también, Ortega Smith quiere disputarle la presidencia de Vox a Santiago Abascal y está recogiendo avales. Algo radicalmente falso, por cierto, desmentido por el propio Ortega Smith. Pero da igual, ¿qué más da? Lo publicaron los medios de comunicación al servicio del Partido Popular. Hoy, Vox ha perdido la mitad de sus afiliados. Radicalmente falso. Simplemente es que hay gente que está al corriente de pagos y otros no. Y, de hecho, el número de afiliados totales ha crecido, aunque haya decrecido el número de afiliados al corriente de pago. Pero ya lo comentaba en vídeo. ¿Por qué no hablamos del Partido Popular? Que ellos dicen que tienen 700.000 afiliados, pero apenas pagan 60.000, 70.000, porque, vamos, están en las propias cuentas públicas del Partido Popular. Es decir, que pagan una décima parte. En Vox al menos paga más del 50%. Pero da igual, ¿qué más da? Vamos a publicarlo. Así son los medios de comunicación al servicio del Partido Popular. O que las bases de Vox van en contra de Abascal. ¿Por qué? Por un manifiesto anónimo que no firma nadie. O si imagináis que yo mañana hago un manifiesto haciéndome pasar por un afiliado del PSOE. Lo mando a las relaciones de los periódicos diciendo que Pedro Sánchez es un hijoputa. ¿Vosotros creéis que me lo van a publicar? Claro que no me lo van a publicar, porque si no lo firma nadie, se puede haber salido hasta de Jénova 13, sinceramente. Pero bueno, ¿qué más da? Los medios lo publicaron. Por cierto, también se publicó el Más Medios dos días después. De Jiménez de los Santos, pues hombre, yo creo que no hace falta decir ningún comentario. Es que todos los días solamente sabe hablar del Junque. Es que no sabe decir otra cosa, ¿no? Espinosa de los Monteros, ¿recordáis que iba a montar un nuevo partido político? Ah, claro, desmentido por él mismo, ¿no? Luego también, ¿no? Rebelión en Galicia porque las bases de Vox no les gusta el candidato. Que yo ya he dicho que no sé si es bueno o malo, peor o mejor, porque sinceramente no lo he escuchado. Pero es que me da igual, es básico. Es necesario que Vox consiga representación en el Parlamento de Galicia por una cuestión, vamos, para mí, elemental. Y es que se habla español en un Parlamento español. Que es lamentable que eso no pase. Pero Galicia es el único Parlamento, el único, de toda España, en el cual no se habla español. Bueno, pues eso de la rebelión de las bases eran cinco personas que trataron de boicotear un acto. Eso es lo que los medios de comunicación, al servicio del Partido Popular, consideran las bases. O, uy, Rocío Monasterio no está en el nuevo Comité Ejecutivo Nacional. A lo mejor se va de Vox ese mismo día en otro medio de comunicación, Rocío Monasterio. No, que no me voy de Vox, evidentemente. Pero da igual, ¿qué más da? Así funcionan los medios de comunicación. Al servicio del Partido Popular. Y por eso, yo ya lo decía ayer, ¿no? Ayer en el vídeo que comentaba respecto al tema de Baleares, ya decía que Vox tiene tres, cuatro problemas y uno de ellos, que no puede controlar, pero es cierto, es los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación, que ya sabemos a lo que están. Me da igual que sean al servicio del PP o al servicio del PSOE o al servicio de los dos. No están para informar, no están para, no sé, para contar la verdad. No, 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 no. Si los medios de comunicación están simplemente para contar un relato, para su propaganda en función de quién pague y quién les dé la publicidad institucional, ¿no? Dicho esto, y ya lo dije también ayer, porque evidentemente el enemigo número uno del Partido Popular, que eso también trato de decirlo muchas veces, es Vox. Por eso es muy sencillo de entender por qué. No, es que el PP no quiere con nosotros hacer una estrategia conjunta para frenar el golpe de Sánchez. No, es que el PP no entendemos por qué. Porque el PP está en el ajo, amigos míos. Porque el PP está en el ajo de todo. Por eso el PP nunca hará una estrategia conjunta con Vox para frenar, en este caso, el golpe a la nación de Pedro Sánchez. Porque el único objetivo que tiene el Partido Popular es acabar con Vox y que vuelva a este régimen turnista. Primero gobiernas tú, luego gobierno yo. Y además, como el PP son cobardes, dicen, no, no, a mí dejadme gobernar. Pero no voy a tocar nada para que no me incendies la calle, ni me llaméis facha. Simplemente dejadme retocar un poco los numeritos. Pero yo la ideología os mantengo todo. Eso el Partido Popular está en el ajo. Por eso es claro que el Partido Popular nunca hará nada junto con Vox para frenar el golpe a la nación de Pedro Sánchez, evidentemente. Nunca lo hará. Porque ya sabemos a lo que está el Partido Popular, ¿no? Y como digo, a mí no me parece, no me resulta casual, y ya con eso termino, que en Baleares precisamente el PP en este momento quiera garantizar más o menos la mayoría con esos cinco diputados díscolos. Ocurre ahora cuando estamos a un par de semanas para las elecciones de Galicia. Ocurre en la semana en la cual el Partido Popular también va a ser un partido traidor a España, porque no se va a negar a tramitar la ley de amnistía en el Senado, a pesar de que tienen mayoría en la mesa de la Cámara Alta para poder hacerlo. Y digamos, pues bueno, hacemos este movimiento para que solamente se hable de esto en la prensa y no se hable de la traición también, porque no solamente es el PSOE, también es del propio Partido Popular en todo el tema de la amnistía, ¿no? Y bueno, pues es que así funcionan. Pues el Partido Popular, es que no hay que darle más vueltas. Así funciona el Partido Popular. Tanto el Partido Popular actual como gente que haya militado o haya estado en el Partido Popular. Por eso, y aquí también, ya lo dije ayer y lo vuelvo a repetir ahora, no me importa, no puede haber nadie que venga del Partido Popular o haya estado en el Partido Popular y manifiestamente y claramente siga queriendo a ese PP maravilloso de Aznar o a ese PP maravilloso de hace 15 años que era fantástico y maravilloso con nosotros. No, porque luego tenemos los problemas que tenemos o de transfugismo o deslealtad o traiciones. Que es lo peor que puede ocurrir. Que es muchas de las cosas que pasan por ahí, por supuesto. Porque bueno, es que tampoco está tan mal el PP, aquí el problema es el PSOE y Pedro Sánchez. Y luego pasa lo que pasa, evidentemente. No, no. No, lealtad y leales, si puede ser. Aunque no tengan 30 años de experiencia en Bank Inter, da igual, no queremos eso ahora. Ya pondréis a eso de asesores para hacer discursos. De cara a la gente para conseguir los votos, da igual los años que tengas de gestión de Bank Inter. Coño, que seas un maravilloso abogado con un despacho con 20 años de experiencia. Que da igual eso. Porque eso es igual a ser del Partido Popular, por cierto. En estas cuestiones siempre es así, ya está más que demostrado. Y luego, pues claro, pues deslealtad, traiciones y transfugismo, evidentemente. Ay, no se podía saber. Ni una vinculación con nadie del Partido Popular, si puede ser. Aunque haya sido, no, es que solamente fui a un acto, da igual, suficiente. Y creo que se me entiende lo que quiero decir con esto, ¿verdad? Muy bien, hasta luego.